Hace días te estoy buscando, esta espera me está matando. Yo despierto, vivo soñando, hacerte mía, sentir tus labios. Sabes que te gusta lo que yo tengo, no sé que tú me puedes amar, sabes que mis padres quieren los tuyos besar, dilo como quieras que yo te entiendo, con miradas vamos a hablar. Tú prendes el fuego que no había podido dar, porque cuando estamos solos, no pas a las horas, no se detiene, el tiempo no muere. Minutos que sonores, cuando estamos solos, no se detiene. Es el mejor. Bueno, es genial de hacer el trabajo. Y lo que es genial es hacer para los cafés joyeux. Yo no digo eso porque ya no, porque ya no. Yo digo eso porque eso cambia todo. De hacer cosas para... Cuando eso en vio la pena. Can ganar la clase Rome, era la pez de las cosas, pero se debe hacer es eso. Así que se está haciendo. Se ha terminado. Es bien, yo estaba haciendo eso todo mi vida. No fui solo profesional profesional y profesor profesional. Soy muy contento de eso. Soy muy entusiasmada para seguir. y estoy muy contento de terminar con una buena nota gracias a vos